¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con nuestros amigos de Nissan Kyoto Linda Vista. Quédense para ver las características del nuevo modelo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les traigo las características de Nissan X-Trade. Este modelo se ofrece en seis versiones y la que te vamos a presentar es la Advance dos filas. ¡Suscríbete al canal! 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 Si requieres de alguna información adicional o cotización, en la descripción del vídeo encontrarás el número de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.